De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hoy día hermanos amados, un día muy muy especial En el calendario no está de rojo, se ha cambiado, que para el domingo, que para el lunes No importa para donde se cambie Pero este día es el día de Corpus Christi Es el día en que celebramos realmente la presencia del cuerpo de Cristo presente en la hostia Hoy día hermanos queridos Vamos a tomar conciencia De que realmente Jesús está vivo Vuelve a vivir su pasión y su muerte Todas las Eucaristías No es un recuerdo hermanos queridos Sino que es un memorial Vuelve a pasar lo mismo Lo único que hay es que es un sacrificio Incruento ¿Qué significa esa palabra? Que no se hace la derramación de sangre Pero es lo mismo Esa es la fe Y hermanos queridos ¿Quién más fe tiene que Jesús está ahí que los satánicos? Los satánicos creen más que tú y que yo Que realmente Jesús está ahí en esa hostia Por algo se la roban ¿Tú crees que van a robarse las hostias por nada? ¿Por qué un pedazo de masa? No ¿Por qué hacen los sacrilegios, los santuarios, los agrarios? ¿Por qué tratan de ir a comulgar y esconden la hostia para llevársela? Porque saben que es Cristo y lo van a dejar ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos a comulgar, vamos a recibirlo Y vamos hablando, vamos preocupados del otro de allá El que se yo Vuelvo con Jesús adentro Sí, Jesús adentro es nuestro Y vuelvo igual mirando para allá Y me siento cuando llego al asiento Y si me pongo a conversar Y sobre todo apelar Jesús está ahí Si creyéramos la mitad de lo que creen los satánicos Sería unir con recogimiento, hermanos queridos Ahí, en el amor Porque sabemos Y ustedes pongan ahí Milagros eucarísticos en Gordes Ese sacerdote Que no creía A lo mejor igual que tú Pero él era sacerdote Y levantaba la hostia y decía Señor, no puedo creer que estás tú No puedo creer que esté carne de tu sangre Pero ayúdame a creer Y lo pasaba Y lo hacía porque tenía que hacerlo Y le pedía Y era tanto el amor Y su deseo que en un día Levanta la hostia Y queda un pedazo de carne Y el vino es realmente la sangre Y esa sangre y esa hostia Están todavía ahí conservados Se han hecho todos los análisis Y ese corazón Análisis de un cuerpo humano Con todas las reglas Ese vino es una sangre De un ser humano Hermanos queridos Creamos Tengamos fe Tengamos esa fe Que necesitamos Y en esta palabra Donde Jesús Lo dice En la cena pascual Cuando le dice Durante la cena Jesús tomó el pan Pronunció la bendición Lo partió Y dándolo a los discípulos Le dijo Tomen y coman Este es mi cuerpo Tomó el cáliz Y después se lo dio A los discípulos Beban de él Porque esta es mi sangre La sangre de la alianza Que se derrama por todos Para el perdón de los pecados Ahí le estoy diciendo Este es mi cuerpo Este es mi sangre Al pan y al vino Así que hermanos queridos Que el día de hoy Sea un momento de reflexión Como yo demuestro Que realmente creo Que Jesús está En la acaristia ¿Cómo es mi comportamiento Cuando voy a comulgar? Preguntémonos ¿Yo realmente Creo que Jesús Está en el Santísimo Sacramento de la Iglesia? Aunque el mundo no entienda ¿Cómo se puede llegar Amar a quien los ojos No han visto Ni las manos Pueden tocar? Tú vives Y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste Señor Hoy te quiero declarar Lo siento en mi corazón Si tú me amaste Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar Hoy te quiero declarar Amar a mi amor Amar a mi amor Amar a mi amor Hoy te quiero declarar Amar a mi amor Hoy te quiero declarar Amar a mi amor Oh Señor Hoy te quiero Declarar Lo siento en mi amor Con ese año De llegar a amar Hoy te quiero declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, 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 oh Señor Gracias.